Amemos no de corazón, no de labios ni de oídos. Amemos no de corazón, no de labios ni de oídos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios Padre, nacido de la Virgen María, Tú eres el camino. Queremos conocerte, amarte y seguirte. Danos la alegría de caminar contigo al encuentro de los hermanos. Tú eres la verdad. Queremos escucharte en el Evangelio y en la enseñanza de la Iglesia. Danos la alegría de ir contigo a anunciar la verdad que nos hace libres. Tú eres la vida. Queremos recibirte en todos los sacramentos. Danos la alegría de trabajar contigo para defender la vida y la paz. Llama a muchas mujeres y hombres, niños, jóvenes y adultos, para estar contigo. Y luego envíanos con el poder del Espíritu Santo a anunciar que Tú nos amas y que nos conduces a la reconciliación y a la paz. Te lo pedimos por intercesión de San José, tu fiel custodio y protector de nuestras familias. Amén. ¿Cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano Lectura de la primera carta del apóstol San Juan capítulo 3 Queridos hermanos, este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No seamos como Caín, que procedía del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo asesinó? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran buenas. No se sorprendan, hermanos, de que el mundo los odie. Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida, lo sabemos porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida, y sepan que ningún homicida lleva en sí la vida eterna. En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos, pero si uno tiene de qué vivir, y viendo a su hermano en necesidad le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en Él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conocemos que somos de la verdad, y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia, y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no estás reconciliado. Tres mensajes prácticos y directos para nuestra vida, en esta Palabra de Dios. Primero, que nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. Ese paso lo ha dado Cristo con nosotros, como lo hizo el pueblo de Israel que pasó de la esclavitud de Egipto a la libertad de los hijos de Dios, buscando la tierra prometida. Si en nuestro corazón hay mucho amor a los hermanos, hemos pasado a la vida. Si quedan todavía rastros de violencia, de agresividad, de egoísmo, de venganza, nos falta dar el paso, y estamos todavía en la muerte, y debemos continuar nuestro esfuerzo con la ayuda de Dios para que pasemos a la vida. El segundo mensaje es muy claro. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene. ¿En qué lo hemos conocido? En que Él dio su vida por nosotros. Lo dice también el Evangelio, no hay amor más grande que dar la vida por los hermanos. Cuando nosotros contemplamos a Cristo crucificado, ese crucifijo no nos habla de muerte, ese crucifijo nos habla de amor. Él dio su vida por mí, Él dio su vida por cada uno de nosotros. El crucifijo nos ayuda a conocer que Cristo nos amó, que Dios Padre por su amor nos da la salvación, y conocemos el amor que Dios nos tiene en que su Hijo, allá en la cruz, da la vida por nosotros. Cada vez que usted mira un crucifijo o se hace la señal de la cruz, está recordando el amor que Dios nos tiene porque Él da la vida en la cruz por nosotros. El tercer mensaje no vuelve misioneros de la fraternidad, no vuelve misioneros con las obras y con la palabra, porque nos dice, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. Hacen falta las palabras llenas de amor, pero hacen falta también las obras concretas que manifiestan el amor al que está necesitado, al que vive a nuestro lado. Salmo 99 Aclama al Señor tierra entera, sirve al Señor con alegría, entra en su presencia con vítores. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atreos con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo primero. En aquel tiempo, determinó Jesús salir para Galilea. Encuentra a Felipe y le dice, sígueme. Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees, has de ver cosas mayores. Y añadió, yo les aseguro, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El capítulo primero de Juan nos está narrando como una semana completa de Jesús en su actividad. Aquel día determina Jesús salir para Galilea. Recordemos que Galilea es el lugar donde Jesús se ha criado. Allí va a llamar a los primeros discípulos, por eso lo van a llamar Galileos. Pero recordemos que la región de Galilea es conocida en el tiempo de Jesús como una región sin fe, como una región de gentiles, como una región que no tiene las condiciones para ser pueblo de Dios. Por eso es maravilloso que allí en Galilea empiece la obra Jesús. Hay Galileas en nuestra vida, hay Galileas en nuestra familia. La Galilea de nuestra vida es todo aquello que todavía no ha sido tocado por el mensaje del Evangelio. Las Galileas de nuestra familia son todas aquellas personas de nuestro entorno familiar que todavía no han sido evangelizados suficientemente y todavía viven alejados del amor de Dios. En ese caminar Jesús encuentra a Felipe y lo llama. Felipe encuentra a Natanael y le da testimonio. Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés y los profetas. Es Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y Natanael, no comentero, y replica ¿puede salir algo bueno de un pueblo tan sencillo, tan insignificante como es Nazaret? Y Felipe no le responde a esta inquietud. Simplemente le dice ven y verás. Y ese ven y verás es el que le había dicho Jesús a los discípulos vengan y vean. Necesitamos, como los discípulos, ir, ponernos en camino, pero además ver la presencia de Dios. Ponernos en camino hacia el hermano, ponernos en camino hacia Jesús, un caminar espiritual en la oración y un caminar físico para que donde vayamos, donde nos encontremos, en el trabajo o en el estudio, nosotros podamos tener ojos para ver a Jesús. Porque Él si nos mira, como miró a Natanael, y sabe que en el corazón de Natanael no hay engaño, pero después de que nos llama, nos dice, ha de ver cosas mayores. Y Natanael, mirado por Jesús, reconoce a Jesús como el Rey, como el Señor, Tú eres el Hijo de Dios. Cuando nos dejamos conocer, como se dejó conocer Natanael, cuando nos dejamos mirar por Jesús, entonces nosotros empezamos a conocerlo a Él, porque Él nos conoce plenamente, con nuestras cualidades y con nuestros defectos. Dejémonos mirar por el Señor, dejémonos llamar por Él. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo, como Tú, buscaré más dar que recibir. No hay amor sin sufrir, sin luchar, sin servir. Más que Tu amor, olvidándote, pierdo de vista. Grita, Señor, aún más fuerte que te pueda oír. sígueme, 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 única ronda a seguir. sígueme, 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 soy el camino, que con amor debes compartir. ioro, entreten Ramón, y, sígueme, CC por Antarctica Films Argentina